Bueno, muy bien, estamos con el doctor Valenzano porque, bueno, se ha sumado a esta semana tan especial, ¿no es cierto?, donde me parece que el tema es la juventud y todo lo que rodea a ella, ¿no? Se va a dar una charla el jueves a las 20 y 30 en el Salón Blanco. Doctor Valenzano, ¿qué va a pasar en esa charla? Buen día, ¿qué tal? Mira, vamos a hablar un poquitito de adicciones, cómo impactan las adicciones en la juventud y vamos a hacer una breve introducción a lo que es violencia y adicciones, a las nuevas modalidades. Y, bueno, para comprender un poquito, como digo, estos dos nuevos jinetes del apocalipsis que tenemos, que son drogas y violencia, ¿no? Sí, van de la mano. Mira, yo creo que si nos tuviéramos que atener estrictamente a las estadísticas, no tenemos estadísticas, pero yo te diría que sí, basta la observación del ciudadano de a pie para que se den cuenta que están de algunas formas ligadas. O bien, para conseguir dinero, para obtener drogas, o bien impulsados por el consumo de drogas, se pueden producir hechos de violencia, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con la juventud, doctor? ¿Cómo llegamos? Los papás por ahí es como que saben que existe, pero no saben cómo llegar. Mira, de eso vamos a charlar un poquitito, vamos a presentar lo que ya mostramos en otras charlas, un estudio epidemiológico del 2014, es decir, qué es lo que se consume en Salto y a partir de qué edad y cómo se consigue. Y lo otro que vamos a informar a los padres es, a partir de la experiencia nuestra y lo que encontramos en la literatura, de cómo es que el chico llega a las drogas, para que el padre entienda dónde tiene que poner más atención para que después este flagelo no lo lleve puesto. Mirá, acá hay una cuestión que es que hay que llegar antes, siempre digo, hay que llegar aunque sea cinco minutos antes. Si vos llegás antes de que el chico empiece en el consumo de sustancias de abuso, ya tenés ganada la guerra, porque después es muy difícil. Y si vas a entablar una lucha contra el narcotráfico, yo te diría que eso es imposible. Por cómo se ha metido dentro de toda la sociedad, de la política, de la policía, de los bancos, fíjate que manejan bancos ya, es algo imposible. Por eso la única salida es la educación y dentro de la educación es llegar antes. Esa es la idea, ¿no? No hay información, vos fíjate, tuvimos las últimas publicidades contra las drogas, tienen más de doce años y medio. Las administraciones nuevas tampoco se molestan mucho en dar información. Y ahora, con esa idea de despenalización de sustancias de abuso, como marihuana y todo lo demás, estamos entrando en una zona de riesgo. Gente en la política o malintencionada o mal informada. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de nosotros, ¿no?